Bien, seguimos con el ejercicio, entonces aquí hemos, ahora vamos con la determinante de x, que es la que tenemos acá, y lo que tenemos que hacer es mover, obviamente, esta columna que tenemos acá, por esta que está acá, ¿no? Entonces lo que yo he hecho ha sido mover esa columna y pasarla a toda la de acá, ¿sale? Toda la de acá. Entonces, si nosotros observamos, he colocado 2i más 1 acá, y aquí está abajo, pero acuérdense que hemos intercambiado el renglón del 3 a 1, y es por eso que tenemos acá 2i más 1, luego el 4, y luego el i, y lo demás queda tal como está de aquí, estas dos columnas de acá, quedan iguales, ¿ok? Entonces vamos a seguir resolviendo el problema, y al tener esto de acá, entonces agarramos los valores de acá arriba, que sería 2i más 1, 2i más 1, 2i más 1, y voy a colocar entonces su determinante que voy a multiplicar, acuérdense, toda esta columna de acá, con toda esta columna acá, y nos queda 2i, del otro lado me quedaría 1 más i, del otro lado me quedaría 3i, 3 menos i, y de este lado el 2, y cierro, ¿ok? Lo mismo, voy a colocarlo así para que no se confundan, lo mismo con el 0, pues obviamente multiplicado por cualquier cosa nos va a dar 0, y lo siguiente sería más 3i más 1, ¿por quién? Entonces sería cierro, o sea, tapo, perdón, todo este renglón con esta columna, y nos quedaría 4i 2i, 4, 2i, abajo nos quedaría i, y 3 menos i, de esta manera, así. Entonces, en la determinante nos quedaría 2i, 2i más 1, entonces voy a colocar aquí 2i más 1, de esta manera, por, fíjense muy bien, aquí vamos a iniciar a multiplicar lo que tenemos en la determinante de 2 por 2, 2i por 2 sería 4i, pero de este lado nos quedaría menos, ojo, todo lo que está acá, es decir, toda la agrupación, 3 menos i, por 1 más i, 1 más i, ¿sale? Y de este lado me quedaría más 3i más 1, ¿por quién? bien, obviamente sería, por 4 por 3, serían 12, 12, menos 4 por i, serían menos 4i, y del otro lado sería, acuérdense que aquí siempre, siempre hay un menos, ¿sale? Entonces sería menos i por 2i, sería menos 2i cuadrada, pero i cuadrada es menos 1, entonces sería más 2, de esta forma. Entonces, de x nos quedaría, voy a colocarlo aquí, 2i más 1, y vamos a resolver las operaciones que están acá internamente. Aquí sería 4i. Ahora, fíjense bien, 1 por 3, obviamente sería 3, pero con este menos sería menos 3, más por menos sería menos i, pero con este menos sería más i, ¿ok? Entonces, para el otro sería, más por más sería más, y con este menos sería menos, sería menos 3i, menos 3i, y el que sigue más por menos sería menos, pero menos por menos sería más, pero como es i cuadrada sería menos 1. Cierro esto de acá, y me quedaría aquí, más 3. Ok, aquí puedo resolver de una vez la operación, por ejemplo, 12 por 3, vemos que sería 36, 36, ¿qué? 36i más 12, del otro lado me quedaría menos 12i, bueno, en realidad no sería menos 12i, sería más 12i, ¿por qué? Porque 4 por 3 serían 12, ¿cierto? Pero i por i nos daría menos 1, entonces esto se vuelve positivo y nos deja como más 12. El que sigue sería menos 4, menos por más, más, y más por más, más, entonces sería menos 4i. De este lado, el que sigue sería, más por más sería más, sería más 6i, y del otro lado me quedaría más 2. ¿Por qué más 2? Sería más por más, sería más, con el más de acá sería más, y 2 por 1, 2. Entonces ahí nos va quedando, aquí es 36, ¿eh? Entonces de x, sería igual, 2i más 1, nuevamente, y vamos a reducir todo lo que está acá. Entonces en este caso si observamos tenemos, por ejemplo, menos 4, menos 4, sí, menos 3, menos 1, menos 4. Vamos con los imaginarios, 4i más i, serían 5i, menos 3i, serían más 2i. De esta manera. Ahora, aquí nos quedaría, vamos a sumar todos los reales y los complejos. Entonces voy a tomar una calculadora, y en este caso sería, por ejemplo, 24, sería más 2, ahí serían 26, ¿ok? Aquí tenemos 26, el número acá sería 26, y del otro lado tendríamos 36, menos 4, serían 32, 32, y luego le sumo acá, serían 38i, más 38i, ¿ok? Bueno, entonces vamos a seguir acá, entonces sería de x acá, menos por más, sería menos, sería menos 8i, entonces sería acá menos 4, sí, por menos, por más, sería menos, 4 por 1, 4. Ahora más por más, sería más, pero como son i por i, nos va a dar menos u, menos 1, entonces sería menos 1 por 2, por 2 sería menos 4, ¿sale? Entonces aquí nos quedaría, más 2i, más 26, más 38i, ¿ok? Entonces si sumo yo todos los números reales, tendría yo menos 8 más 26, 18, ¿ok? Entonces aquí me quedaría 18, ¿vale? y que nos quedaría en 38i, que sería 38i, sería la parte compleja, 38i, más 2i, ¿no? Tendríamos 40, 40 menos 8, serían que 32i, más 32i, ¿ok? Entonces ya tenemos ahora sí la determinante en x, la voy a colocar acá, determinante en x, que sería 18 más 32i. Ahora, fíjense muy bien lo que vamos a hacer, vamos a encontrar ahora sí el valor de x, para ello voy a agarrar acá, x, va a ser igual a 18, 18 más 32i, sobre 16, es decir, sobre el determinante general que nos dio 16 más 26i. Ahora, fíjense muy bien que lo que tenemos que hacer nosotros, es sin duda, multiplicar por el conjugado en el denominador, voy a borrar este lado, para que me dé espacio. Si me están siguiendo con el ejercicio, pues tratén de pausar el video y copiar hasta donde se hayan quedado. Pues bien, ahora voy a multiplicar este resultado, que es la determinante, repito nuevamente, que es la determinante de x, que hemos hallado sobre la general. Entonces, lo que puedo hacer antes, antes de que yo pueda multiplicar por su conjugado, porque recuerden que no debemos de tener complejos en el denominador, lo mejor es eliminarlos. Entonces, 18 sobre 2, o sea, vamos a reducir nada más los términos, vamos a simplificar, entonces, 18 sobre 2 sería 9, más 32 sobre 2 serían 16i, acá tendría 16 sobre 2 sería 8, y 26 sobre 2 sería 13i. Entonces, acá lo que puedo hacer ahora sí, multiplico por su conjugado, entonces acá sería, por ejemplo, 9 menos, perdón, no es 9, no es 9, estoy equivocando aquí, 8 menos 13i, y abajo diría 8 menos 13i. Ok, entonces, abajo dijimos que siempre nos queda una diferencia de cuadrados, esta diferencia de cuadrados sería 8 al cuadrado, que serían 64, menos, o sea, menos, siempre tomamos el signo negativo por ser una diferencia de cuadrados, entonces, pero ese menos va a ser afectado por i, por i, que sería menos 1, entonces al final vamos a terminar sumando 64 con 13 al cuadrado, que serían, aquí lo tengo anotado como 169, ahora 9 por 8 serían 72, luego sería más, aquí sería más 8 por 16, que en este caso serían 100, lo tengo acá como 128i, vaya haciendo una calculadora estas operaciones, la siguiente sería menos por el 13 por 9, que en este caso me da 117i, y en la siguiente me daría más por menos, sería menos, pero i al cuadrado nuevamente nos vuelve a ser positivo todo acá arriba, y sería, aquí tengo 208, entonces serían 208. Si yo hago estas operaciones, 208, más el siguiente número que tengo ahí, que es 72, me darían 280, o sea, aquí me daría 280, en la siguiente me daría más 11i, que sería 128 menos 117, serían 11i, y posteriormente sería, o sea, ya el último 64 más 169, serían 233, y listo, hemos obtenido ya el primer valor de x, es decir, 280 sobre 233, la parte real y la parte imaginaria sería 11i sobre 233, ok, y listo, ese es el resultado, ¿y cómo podemos saber si es cierto? En el programa que les voy a comentar después, observamos que, por ejemplo, aquí, aquí, que nos da la solución, entonces aquí está, o sea, la solución para x dice que es 280 sobre 233, y más 11i sobre 233, lo hemos calculado, y ciertamente coincide con nuestro resultado. Entonces, para dy, que es la siguiente que sigue, y dz, es la que ustedes van a tener que resolver, para comprobar realmente si lo que están haciendo está bien, si están aprendiendo, o no están aprendiendo. Eso es todo, chavos.